El virtual candidato de la Alianza Equipo por Michoacán, Carlos Herrera, designó a los coordinadores territoriales que se encargarán de aterrizar trabajos y estrategia con candidatos y militancia del PAN, PRI y PRDE. Así el senador Antonio García Conejo, Jesús Hernández Peña, líder del PRI, José José Hinojosa, ex líder, panista Lenín Sánchez, así como la preista Marta Camarena, se integraron al andamiaje operativo y estratégico de Equipo por Michoacán. Porque cuando decimos que en Michoacán se necesita unidad, no nos referimos a una simple frase. Es un reclamo que recogemos a lo largo y ancho del Estado de Michoacán. La gente nos dice, pónganse de acuerdo, caminen unidos, logren poner al centro todo aquello que nos une por encima de lo que nos divide y lo que nos puede dividir. Aunque en Michoacán, por supuesto, por nuestra cultura y nuestra geografía y nuestras diferentes historias, pudiéramos tener y tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de ser y diferentes maneras de vivir. Pero esas diferencias precisamente son las que nos unen en un proyecto común y las que nos hacen buscar cómo ponernos siempre de acuerdo a través del diálogo para hacer de nuestro bellísimo Estado ese Estado que demandamos y que merecemos. Señaló que más allá de las ideologías, si es posible construir un proyecto común entre los tres partidos políticos que dé respuesta al reclamo de miedo y zozobra al de la ciudadanía, que aparte de ser golpeada por la pandemia debe de enfrentar los estragos de la inseguridad y el desempleo. Pues precisamente eso es lo que tiene que atender el equipo por Michoacán, precisamente es donde tiene que ir a trabajar con un proyecto que incluya a todos y a todas, los que tienen partido y los que no tienen partido porque así nos lo han pedido, pero que además sumen la experiencia de estos hombres y estas mujeres que el día de hoy inician con esta responsabilidad. Tampoco una responsabilidad que no conozcan porque han caminado Michoacán y lo conocen, han caminado del lado de las y de los michoacanos y le han resuelto en otras ocasiones y por eso los partidos los han elegido para que vayan al frente de esta gran responsabilidad. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.